Y aquí estamos con nuestro habitual columnista, nuestro amigo del programa, el doctor Adolfo Rojas Morse, representante de la Asociación Civil Civitas dedicadas a estudios políticos, urbanísticos y ambientales. Una voz autorizada en el derecho ambiental y en este caso también para poder dialogar acerca de la situación y la coyuntura política nacional. Hola, ¿cómo estás Adolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes también para todos los televidentes. Bueno, sos un gran estudioso y un gran crítico de los medios de comunicación y de la situación que estamos viviendo a nivel país. Entonces, bueno, queríamos que pudieras hacer una opinión, un balance, una síntesis acerca de cómo percibiste estas últimas elecciones del domingo pasado y sobre todo también las repercusiones en los medios de comunicación y muchas autocríticas que se vieron por ahí. Sí, bueno, tocaste varios temas, ¿no? La verdad, si uno analiza estas elecciones, hay todo un inmenso territorio para analizar en realidad, ¿no? Un poco cómo llegamos. Es tan rápido todo que fíjate que las elecciones fueron hace unos días y ya el tema de la suba del dólar, de este movimiento del mercado, más la conferencia del presidente de la tarde, es como que nos volvió a poner en otra situación, ¿no? Ya como a dejar de comentar un poco o analizar lo que pasó en la elección en sí. Y yo creo que tenemos que arrancar por ahí, ¿no? Cómo se llega a todo esto que estamos viviendo. Sí, porque esta corrida cambiaría, evidentemente, es una consecuencia de que votamos mal, según Macri. Exactamente, ¿no? Acá habría que preguntarse por qué la gente votó así, ¿no? Creo que ahí está la respuesta a todo lo que pasó después de las elecciones, ¿no? Y cómo... Otro tema que yo... También está lindo para analizar, ¿no? El tema de las encuestadoras, que es... Si hablamos de los medios de comunicación, también tenemos que hablar del fracaso de las encuestas, ¿no? Porque incluso ha dado un margen la elección de diferencia imprevisto. Se habla, ¿no? Entre líneas, que el gobierno tenía una encuesta, no creo que no le eran favorables, pero nadie hablaba de casi 20 puntos. Entonces, ese es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con las encuestas? Porque yo creo que lo difícil del tema es... Si vamos a decir, las encuestas fallan siempre, bueno, listo. No se le presta más atención. Sería un mecanismo en desuso. Pero el tema es que a veces las encuestas aciertan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Y yo creo que, bueno, ahí tenemos que recurrir a los datos duros, ¿no? De lo que tanto habla la ciencia política. Y yo creo que acá hay un hecho que nadie analizaba. Y fíjate, fueron los pasos que fueron ocurriendo en las diferentes provincias, ¿no? Prácticamente el gobierno nacional, el gobierno del ingeniero Macri, perdía... En casi todas las provincias. Esos eran indicadores. Ese era un indicador muy importante. Y me parece que... No lo tuvieron en cuenta. No lo tuvieron en cuenta. Porque estaban convencidos que la diferencia iba a ser de dos o tres puntos. Y fíjate que, incluso en la mayoría de las provincias, el, digamos, el macrismo, en alianza a lo mejor con la UCR, salía tercero, ¿no? Ni siquiera estaba peleando con el gobernador de turno, con el candidato de gobernador de turno, ¿no? Entonces, salía primero el gobernador, en segundo salía el justicialismo o algún aliado con alguna otra fuerza. Y tercero Macri, en casi todas las provincias. Yo creo que ese fue... Pero la mejor campaña de Macri hubiera sido una buena gobernabilidad durante estos cuatro años. Totalmente. Pero ese fue un índice. Y segundo, que claro, ¿no? La política económica, con lo que se está viendo, ¿no? La falta de trabajo, la pérdida de trabajo, el cierre de los cierres de locales que lo estamos viendo... ¿Conegaban esa realidad? Si cuando hacía frío salía Marcos Peña a decir que la gente estaba desabrigada. Sí, yo creo que no la mensuraron, digamos, en su magnitud, ¿no? No le dieron, digamos, yo creo que confiaban en el gran, perdón, blindaje mediático. Y que la gente, bueno, ¿no? Con un sector antiperonista muy fuerte en la sociedad argentina, que siempre giró en el torno histórico, en un 30, en un 35%, confiaban yo creo que en eso, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que hay un porcentaje, un 10, un 15%, ¿no? Una masa silenciosa que uno la fue detectando los últimos días, ¿no? Uno hablando con algunas personas, veía, ¿no? Medio dubitativamente, ¿qué te parece? ¿Estamos mal? ¿No llegamos a fin de mes? Esto, esto, estoy angustiado, estoy presionado económicamente. Uno veía, y que eran votos muy probablemente, que cuatro años atrás o tres años atrás habían votado al PRO, ¿no? Claro, y hoy en secreto, aunque algunos muchos no lo quieren reconocer, están votando a la fórmula FF. Fue un sector que incluso no se manifestó en las redes sociales, ni agresivamente. No, un sector silencioso, que yo calculo que fue entre un 10 y un 15%, que es lo que dio vuelta, a diferencia de a tres años y medio atrás, la elección, ¿no? Es que estaba muy polarizada la cosa, como se venía planteando toda la previa. Es como que se había hecho una grieta en donde había dos países enfrentados, dos modelos de países enfrentados, y, bueno, todas las acciones de Macri fueron como a escupir para arriba, porque en vez de poder sostener ese 50% que lo votó en su momento, lo único que hizo fue decepcionar. Exactamente, al menos a un gran sector, ¿no? A un 35%, que ya no lo había votado la otra vez, convencamos que Macri gana por tres puntos, tres puntos y medio, cuatro, la elección. Tampoco era una diferencia abismal, no una buena diferencia, pero no una abismal. Pero esto realmente ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Y creo que también, bueno, pone prácticamente, tendría que pasar, no sé, una hecatombe para que el Gobierno Nacional, el actual Gobierno pueda revertir esto, ¿no? Pero uno no ve, y menos con estas medidas que se están anunciando, que esto pueda cambiar. Lo que pone en cabeza del peronismo, digamos, una responsabilidad mayúscula, en qué es lo que va a hacer, ¿no? Qué programa va a llevar a cabo, ¿no? Sí, atender causas urgentes que hacen un montón que están postergadas. El tema de la justicia, el tema ambiental, que como dijimos en otro programa, está bajo la alfombra, pero ojo con el tema ambiental, porque si se pone hincapié, tanto en retenciones en el campo, como en vaca muerta, eso creo que es parte de un debate que Argentina se debe, ¿no? ¿Qué hacemos con esos recursos, con métodos altamente contaminantes? Es una discusión que está en el mundo. El calentamiento global, un montón de cosas que también las van a tener que tratar conjuntamente con todo lo demás, ¿no? Y con la pobreza y la falta de trabajo. Por eso es una situación muy delicada, que esperemos, creo que hay que ser optimistas, creo que la gente que votó a la lista ganadora, no votó tanto con odio, votó con un optimismo y una necesidad imperiosa de estar un poco mejor. Excelente comentario, Adolfo Rojas Morse, abogado ambientalista, especialista en política, urbanismo y ambiente. Te agradecemos mucho la presencia, un placer como siempre tu columna. Gracias a vos, Pamela, y un saludo a todos los televidentes.